Goku, quiero que usted sepa algo de suma importancia, por favor escúchame. En esta época, dentro de tres años, el día 12 de mayo a las 10 de la mañana, en una pequeña isla que está a 9 kilómetros de la capital del sur, dos individuos poderosos aparecerán. ¡Suscríbete al canal! Ellos te dirán, que guardes tu camino. Ellos te dirán, que ellos pueden dar contigo. Cuídate, cuídate, que ellos pueden dar contigo. Ellos te dirán, que ellos pueden dar contigo. Cuídate, cuídate, que ellos pueden dar contigo. Cuídate, cuídate, que ellos pueden dar contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracioso! Nos ha costado cientos de años llegar a este lugar, pero destruirlo solo nos toma unos segundos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ellos se dirán Realmente eres un niño, Saiyajin